En horas de la noche de ayer, nos avisaron desde la DDI que había aparecido la sirena enterrada en un campo sobre Ruta 2, en el kilómetro 392. Y bueno, inmediatamente fuimos con la gente de seguridad. Ante todo, quiero destacar el trabajo impecable de la DDI, en conjunto con la Secretaría de Seguridad del municipio. Pero han sido impecables en su proceder y estos son los resultados. Así que les agradezco, los felicito y les agradezco públicamente. Nos avisaron, fuimos inmediatamente para allá. Yo tenía que constatar el estado general de la pieza escultórica. Tenía una pequeña rotura en la cabeza de la sirena. Y bueno, estaba maltratada superficialmente, pero nada que no se pueda revertir con la intervención técnica. Así que, bueno, estuvimos allí, constatamos el estado general de la obra, nos retiramos y cerca de las 11 de la noche fuimos convocados nuevamente para hacer... La DDI quería hacer la restitución de la escultura al municipio, así que fuimos con un móvil municipal y la trasladamos a dependencias del COM, del centro de monitoreo. Y en el día de mañana la vamos a estar llevando a los talleres de restauración de monumentos para comenzar con la intervención. ¿Cuándo se podrá ver nuevamente en la Plaza San Martín? En los próximos días ya la Dirección de Espacios Públicos empezó a trabajar en la puesta en valor de la fuente. Así que, bueno, si Dios quiere va a estar funcionando en los próximos días. Y no bien termina la restauración, que supongo que a mediados de la semana que viene va a poder estar lista, la emplazaremos como eje central de la Fuente nuevamente. Felices con este resultado. No solo recuperamos una pieza escultórica de absoluto valor histórico y simbólico para la ciudad, sino también la esperanza de que las cosas se puedan hacer mejor. Por eso trabajamos en la recuperación de los valores primarios, estos que son fundamentales para cimentar la identidad cultural de la ciudad. Así que, bueno, de mi parte feliz con la recuperación de esta obra y seguimos trabajando todos los días con total compromiso en la recuperación de lo nuestro. ¿Esta rotura tuvo que ver con el forcejeo al momento de quitarla del lugar? No, no fue en ese momento, sino probablemente por el tipo de rotura en el momento que fue arrojada al pozo para ser escondida. La escultura la encontró la gente de la DEI, mejor dicho, envuelta en una frazada, atada con cinta, dentro de un gran cilindro de 200 litros en color azul de plástico, adentro de un pozo. Lo que creo que ha sucedido es que en el momento que la arrojaron al pozo, la obra pesa 155 kilos, por ende, bueno, ha hecho presión sobre alguna parte saliente de la cabeza de la sirena y esa parte se rompió. El resto está bastante maltratada en su superficie, pero no tiene ningún tipo de consecuencia en el momento de que la restauremos. ¿La recuperación continúa una investigación sobre este robo, no? Sí, sí, eso está a cargo de la Fiscalía, también destaco el trabajo de la Fiscalía, que ha sido impecable, de verdad es alentador esto que ha sucedido, tenemos que poder cuidar lo que es nuestro, lo que son documentos únicos para la historia de la ciudad, son elementos que nos permiten dar a conocer a nuestros hijos y a las generaciones futuras acerca de la historia de Mar del Plata y como tales debemos cuidarlos. Así que, bueno, feliz con este hallazgo. Gracias.